En el año 1900, el biólogo y patólogo austríaco Karl Landsteiner descubrió que si se mezclaba la sangre de dos personas, los glóbulos rojos se aglutinaban. Al año siguiente, analizó la sangre de 22 personas, entre las que se encontraba el mismo y cinco colaboradores suyos. Al mezclar los glóbulos rojos de cada sujeto con cada uno de los tipos obtenidos de las muestras de los demás, se observaba la existencia de tres tipos de eritrocitos, a los que denominó A, B y 0. Con este sistema se clasificaba los glóbulos rojos de tal manera que si se juntaban aquellos de diferente tipo, se formaban aglutinaciones. Más tarde, dos alumnos de la Steiner repitieron el experimento con 155 muestras y consiguieron determinar un cuarto grupo sanguíneo al que denominaron grupo AB. Un poco más tarde se descubrió que estos grupos sanguíneos eran hereditarios y su herencia seguía las denominadas leyes de Mendel, pudiendo conocerse a partir de los grupos sanguíneos, de los antecesores, los grupos sanguíneos de los descendientes. Un antígeno es cualquier sustancia que nuestro organismo considera extraña y ante la que desarrolla una reacción inmunitaria. Un anticuerpo es una proteína producida por nuestro sistema inmunitario para luchar contra dichos antígenos. El sistema AB0 clasifica los eritrocitos según los antígenos que posean en su membrana celular. De este modo, el grupo A posee los antígenos A y produce anticuerpos contra los antígenos B. El grupo B posee los antígenos B y produce anticuerpos contra los antígenos A. El grupo AB posee los antígenos AB y no produce anticuerpos contra los demás grupos. Finalmente, el grupo 0 no posee antígenos pero produce anticuerpos contra los antígenos A y B. Conociendo esto, se pueden establecer las relaciones de donación y recepción de sangre de los diferentes grupos sanguíneos. Todos los grupos sanguíneos pueden recibir sangre de su mismo grupo sanguíneo, pero las personas del grupo 0 pueden donar además sangre a los grupos A, B y AB. A este grupo, por lo tanto, se le denomina el donante universal. En el otro extremo estaría el grupo AB, que solo pueden donar sangre a otros de su mismo grupo, mientras que a su vez puede recibir la sangre de los demás grupos sanguíneos. Por lo tanto, los grupos A y B pueden donar sangre al grupo AB, pero no pueden donar sangre al grupo 0. Si se junta la sangre de dos grupos diferentes incompatibles, se produce una reacción inmunológica grave que puede ocasionar la muerte. En 1922, Landsteiner viajó a Estados Unidos y empezó a trabajar con el médico estadounidense Alexander Salomon Biner. Juntos descubrieron un nuevo antígeno en los glóbulos rojos, al que se llamó factor RH. Este nombre proviene del mono Rhesus, del cual se habían obtenido antígenos con los que se inmunizaron a un grupo de conejos. De ahí viene el nombre de factor Rhesus o RH. Aquellos individuos que poseen RH negativos pueden donar sangre a RH negativos y positivos. Sin embargo, sólo pueden recibirla de otro RH negativo. El descubrimiento de los diferentes grupos sanguíneos en la especie humana permitió la realización eficiente y segura de transfusiones, que a su vez fue un tremendo avance en el mundo médico ya que se podría solucionar los problemas de las hemorragias surgidas tanto por cortes como por operaciones quirúrgicas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.